Esta canción dedicada a alguien que se entregó por un ideal, que sacrificó nada más ni nada menos que su vida por luchar para conseguir la mínima dignidad, se llama Che Guevara. Yo, por ejemplo, nunca me oiréis cantar una canción ni a Lenin, ni a Stalin, ni a Chávez, ni al payaso de Maduro, ni a toda esa gente. Nunca oiréis una canción que yo les dedique una canción para el Che Guevara, sí, que le canto. Soldadito boliviano. No sé, esta tarde justamente he encontrado una fórmula para explicar el leninismo y se me ha olvidado. A la próxima vez os lo diré. Es muy sencillo, pero se me ha olvidado. No sé, el Tony el Asturiano lo sabe, pero yo no sé. Venga, Mario, no me acuerdo. Venga. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado más de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Tengo de odio el señor barriendo, soldadito boliviano, regalo de Mister Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. No sabes quién es el muerto soldadito boliviano, el muerto es el Che Guevara y el argentino y cubano. Soldadito boliviano, soldadito boliviano. Soldadito boliviano, soldadito boliviano. Esta amiguita rentera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llora de su mano, aunque llora de su mano, soldadito de Bolivia, aunque llora de su mano. Soldadito boliviano, soldadito boliviano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que un hermano no se mata, que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano.